Música Yo no sé por qué esa música me está durmiendo tan loco Porque la llego también, baila conmigo ya Y tú vas descubrir lo que la tumba es Lumpa, tumba, 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 tumba O me encuentro conangerna, tumba, tumba Tumba, tumba, lo que traigo se llama tumba Lo que canto se llama tumba, tumba A mi no tiene su corte buena Al dolor no es tu money cuerpo Y en el mundo te lo vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!